vamos a continuar con el capítulo relacionado con las dependencias de las drogas en realidad esta es la segunda parte del capítulo así que os dejaré el enlace a la primera parte en la descripción de este vídeo por si alguien quiere ver previamente esta parte antes de pasar a esta segunda parte continuamos en las características clínicas de la dependencia se describen las características más relevantes de las siguientes sustancias aquí tenemos la nicotina la cafeína el cannabis los opiáceos la cocaína los alucinógenos los inhalantes los sedantes e hipnóticos entre otros vamos a comentar algunas de estas sustancias vamos a comenzar con la nicotina la dependencia a la nicotina se puede producir de diferentes formas pero la más habitual en nuestra cultura es en forma de cigarrillos hasta el momento el consumo de la nicotina ha estado permitida pero con la aparición de restricciones legales a su consumo debido a graves oa las graves consecuencias que el fumar produce en la salud surge con frecuencia el síndrome de abstinencia de la nicotina en fumadores que tienen que aguantar varias horas sin fumar los efectos de la nicotina tienen una corta vida estos efectos oscilan entre los 30 y los 120 minutos los síntomas más importantes del síndrome de abstinencia de la nicotina son estado de ánimo depresivo insomnio irritabilidad frustración ansiedad dificultad de concentración inquietud disminución de frecuencia cardíaca y para finalizar también se puede producir un aumento del apetito y como consecuencia de esto se puede producir un aumento de peso así tenemos que dado el fuerte poder adictivo de la nicotina semejante al de la heroína y de la cocaína dejar de fumar es difícil los individuos que dejan de fumar sufre el síndrome de abstinencia que resulta molesto para el fumador y es la causa de que casi el 90% de las personas que dejan de fumar vuelvan de nuevo a hacerlo la diferencia que tiene la nicotina respecto a otras drogas es que generalmente no acarrea problemas en el área laboral familiar o social y en caso de producirse estos problemas son más manejables en comparación con los efectos que pueden producir otras drogas sin embargo en épocas o etapas medias de la vida especialmente entre los 40 y 50 años acarrea un porcentaje importante de problemas en la vida de los fumadores puede producir problemas de salud e incluso puede llegar a producir la muerte dada la alta prevalencia de fumadores en la población actualmente entre aproximadamente el 30 por ciento en españa es necesario incidir con medidas de choque en esta adicción que produce anualmente unas 50 mil muertes prematuras en españa ahora pasamos a la cafeína la cafeína se encuentra en distintos productos aparte del café la podemos encontrar en el té en el chocolate las propiedades estimulantes de la cafeína permiten elevar el humor la cafeína es una sustancia muy enraizada en gran número de culturas la vida media de los efectos de la cafeína oscilan entre las 3 y las 7 horas aquí quiero indicar el concepto de café y mismo que se refiere al cuadro de dosis de más de 10 mil miligramos de cafeína lo cual puede provocar crisis epilépticas de gran mal e incluso la muerte por fallo respiratorio se considera que el cafeínismo afecta al 10 por ciento de la población aunque generalmente se confunde con el trastorno de ansiedad generalizada o con otros trastornos de ansiedad dada la gran similitud de los síntomas de ambos trastornos así se considera que el consumo normal de café es aquel que está por debajo de los 600 miligramos diarios para finalizar este apartado podemos decir que el modo de acción de la cafeína es complejo y además incide dependiendo de las dosis de modo diferente en los distintos sistemas corporales ahora pasamos al cannabis el cannabis es una planta con efectos psicoactivos de la que se pueden fumar sus hojas en este caso se habla de la marihuana y también se puede fumar la resina del cannabis que en este caso se habla del hachís la resina del cannabis tiene un mayor poder adictivo en comparación con fumar sus hojas sobre el cannabis existe la idea arraigada de que no produce dependencia por ello mucha gente consume periódicamente esta droga pero la realidad es que si produce dependencia la dependencia al cannabis suele producirse cuando el consumo es diario o casi diario dado que el cannabis produce menos efectos físicos que otras drogas suele combinarse su consumo con alcohol o cocaína entre los síntomas positivos más característicos que produce el cannabis tenemos sensación de bienestar relajación euforia adormecimiento elevación de la actividad sexual por otro lado entre los síntomas negativos asociados al cannabis tenemos letargo anedonia es decir la incapacidad para experimentar placer y también tenemos problemas de atención y memoria para finalizar con este apartado podemos decir que en todos los informes sobre el cannabis se concluye que su consumo puede producir graves riesgos para la salud ahora pasamos a los opiáceos que es la denominación que recibe los derivados del opio la familia de opiáceos es extensa y aquí podemos encontrar por ejemplo la heroína la morfina la metadona entre otros en referencia a la heroína ésta se administra fundamentalmente por vía intravenosa siendo también posible fumar el consumo regular de heroína provoca niveles considerablemente altos de tolerancia así una vez que se establece un patrón de dependencia de opiáceos la búsqueda de la droga centra la vida de la persona la intoxicación con la heroína tiene síntomas muy característicos como euforia apatía irritabilidad somnolencia reducción de la atención y para finalizar entre los síntomas de característicos de la heroína tenemos la miosis intensa es decir la contracción permanente de la pupila del ojo este efecto también se conoce como pupilas en punta de alfiler el motivo de este nombre es porque las pupilas presentan el tamaño de la cabeza de un alfiler ahora pasamos a la cocaína la cocaína se extrae del arbusto de la coca la cocaína se puede consumir en forma de hojas de coca que es la forma más tradicional también se puede consumir en su estado manufacturado es decir su alcaloide denominado cocaína o el subproducto denominado crack el modo más rápido de absorción de la cocaína es fumada llegando las formas absorbibles por vías pulmonar al cerebro en pocos segundos en el consumo de cocaína se distingue dos tipos el consumo episodico y el consumo crónico por consumo episodico se entiende aquellas situaciones como fines de semana fiestas cuando existe una sobrecarga de trabajo y por otro lado el consumo crónico se produce cuando el individuo consume diariamente o casi diariamente la sustancia en dosis moderadas o altas a lo largo de todo el día o en horas determinadas es decir hay hay un consumo continuo en el consumo crónico se observa que conforme transcurre el tiempo se da el fenómeno de la tolerancia lo que exige ir incrementando las dosis en un momento la cocaína deja de producir efectos placenteros pero el individuo continúa consumiendo la droga con el objetivo de evitar el síndrome de abstinencia los principales efectos de la cocaína son euforia estado de alerta agitación psicomotriz peleas deterioro de la capacidad de juicio deterioro de la actividad laboral y social por otro lado algunos de los efectos producidos por la abstinencia a la cocaína son depresión irritabilidad anedonia falta de energía aislamiento social para finalizar este apartado podemos decir que la cocaína produce un elevadísimo grado de dependencia psicológica y poca dependencia física como claramente ha demostrado la investigación animal recordemos que la dependencia psicológica se refiere a la situación en la que existe un sentimiento de satisfacción y un impulso psíquico que exige la administración regular de la droga para producir placer o para evitar un malestar como he mencionado previamente la cocaína produce este tipo de dependencia mental este tipo de dependencia psicológica en un elevadísimo grado ahora pasamos a los alucinógenos existen catalogadas alrededor de 100 especies alucinógenas aunque destacan las siguientes la silocivina que es una sustancia activa de algunos hongos alucinógenos tenemos también la mezcalina que es la sustancia activa del peyote y una y la más una de las más conocidas que es el lsd 25 que es un producto químico y alucinógeno muy conocido los alucinógenos producen cambios en la percepción el pensamiento el estado de ánimo por otro lado las alucinaciones que producen estas sustancias se ven influidas de modo importante por las expectativas del sujeto la primera experiencia con alucinógenos generalmente resulta negativa o aversiva lo que facilita que muchas personas después de la primera prueba no realicen otras es decir no continúen con sin consumiendo alucinógenos aunque hay otras personas a las que les divierte la experiencia y continúan con su uso la ingestión del lsd 25 puede producir efectos agudos entre los que tenemos mareos debilidad náuseas visión borrosa pero también se pueden producir alteraciones de las formas y colores dificultad para enfocar los objetos y agudización del sentido del oído el lsd 25 puede igualmente producir alteraciones del estado de ánimo dificultad para expresar los pensamientos despersonalización y al y alucinaciones visuales por otro lado la ingestión del lsd 25 puede producir efectos crónicos entre los que tenemos estados psicóticos prolongados depresión estado de ansiedad crónica y para finalizar tenemos cambios crónicos de la personalidad ahora pasamos a las anfetaminas las anfetaminas al igual que la cocaína son estimulantes del sistema nervioso central las anfetaminas fueron descubiertas en los años 30 y se utilizaron inicialmente como descongestivo nasal pero sus efectos euforizantes produjeron pronto los primeros casos de abuso los principales efectos de las anfetaminas son elevación del estado de ánimo disminución de la sensación de fatiga y del apetito pero se ha observado que una vez finalizados los efectos estimulantes iniciales surge la depresión y la fatiga cuando la dosis es alta el síndrome de abstinencia de las anfetaminas dura muchos días además algunos de los efectos conductuales más importantes que pueden producir las anfetaminas son la depresión irritabilidad anedonia falta de energía aislamiento social ideación paranoide y para finalizar tenemos problemas de memoria ahora pasamos a la fe ciclidina coloquialmente la fe ciclidina se conoce con el nombre de polvo de ángel la fe ciclidina se comenzó a utilizar como anestésico en el año 1957 y fue suspendido su uso por los efectos secundarios ya que producía un estado mental similar al de los alucinógenos los efectos principales de la fe ciclidina son distorsión de las imágenes cambios en el estado de ánimo alucinaciones mareo taquicardia sudoración y para finalizar tenemos un incremento del tono muscular ahora continuamos con los inhalantes los inhalantes toman su definición del modo en que se consumen es decir se consumen inhalados ya sea por la boca o por medio de la nariz los inhalables o sustancias volátiles son sustancias contenidas en algunos de los siguientes productos como puede ser la laca de uñas los disolventes insecticidas pinturas los inhalantes se caracteriza por contener productos químicos como la acetona el alcohol butílico entre otros los inhalantes tienen efectos psicoactivos el compuesto químico que produce efectos psicoactivos son los hidrocarbonatos alifáticos que se encuentra básicamente en la gasolina la pintura y los disolventes los inhalantes son conocidos como las drogas de los pobres debido a que su obtención es fácil y de muy bajo coste la duración de los efectos de los inhalantes es corta los efectos psicoactivos iniciales son similares a la intoxicación alcohólica se producen sentimientos de euforia que pueden estar asociados con la sensación de flotar y la desaparición de las inhibiciones si el consumo de inhalantes persiste a lo largo del tiempo pueden surgir problemas más graves de tipo pulmonar o circulatorio y para finalizar con las sustancias que vamos a comentar por el momento tenemos los sedantes el grupo de fármacos incluidos en los sedantes hipnóticos o ansiolíticos es amplio y de una enorme utilización por parte de la población tanto a nivel médico como de automedicación dentro de los hipnóticos también a veces denominados píldoras para dormir por ser el uso más habitual se incluyen las benzodiazepinas y los barbiturricos las benzodiazepinas también se utilizan para el tratamiento de la ansiedad y la epilepsia además son el tipo de medicación psicoactiva más comúnmente prescrita a nivel mundial el caso más frecuente de dependencia y abuso de los hipnóticos es después de la prescripción médica para el tratamiento de la ansiedad o del insomnio cuando la persona incrementa la dosis y la frecuencia de consumo ahora vamos a comentar algunos de los modelos explicativos de las dependencias de las drogas estos modelos explicativos prestan una especial atención a las drogas ilegales especialmente a la heroína existe un gran número de modelos y teorías explicativas de las dependencias de las drogas entras más importantes a lo largo de los años se encuentran como podemos ver en el esquema tenemos en primer lugar el modelo moral y modelo biológico en segundo lugar tenemos la hipótesis de la auto medicación y en tercer lugar tenemos la teoría del aprendizaje dentro de la teoría del aprendizaje tenemos el condicionamiento clásico el condicionamiento operante tenemos la teoría del aprendizaje social y para finalizar tenemos el modelo social ahora vamos a comentar un poco cada uno de estos modelos explicativos de las dependencias de las drogas empezamos con el modelo moral y modelo biológico hasta la década de los años 80 la explicación de las conductas adictivas se fundamentaba en el modelo moral y el modelo biológico para el modelo biológico la persona dependía de una sustancia química siendo tal dependencia causada por su dependencia física de la sustancia debido a factores de predisposición biológicos o genéticos por otro lado el modelo moral estaba basado en la moralidad cristiana y afirmaba que el adicto no era capaz de resistir la tentación por su pobre moralidad siendo considerado como un inmoral y vicioso ahora vamos a comentar las diferencias entre el modelo de autocontrol que está relacionado con el modelo moral y el modelo de enfermedad que está relacionado con el modelo biológico todo esto en referencia a las conductas adictivas como podemos ver en la tabla en referencia al lugar de control por un lado en el modelo de autocontrol que está relacionado con el modelo moral nos indican que la persona es capaz de auto controlarse y por otro lado en el modelo de enfermedad que está relacionado con el modelo biológico en referencia al lugar de control lo dicen que la persona es víctima de fuerzas que están fuera de su control en referencia al objetivo del tratamiento en el modelo de autocontrol tenemos que la elección del objetivo es la abstinencia o moderación por otro lado en referencia al modelo de enfermedad tenemos que el objetivo del tratamiento el único objetivo posible es la abstinencia continuamos con el tópico filosofía de tratamiento en el modelo de autocontrol tenemos que existe un fomento de la separación del propio ser de la conducta y es una aproximación educativa por otro lado en el modelo de enfermedad se iguala el ser con la conducta no existe esta separación que nos indican en el modelo de autocontrol y esta es una aproximación médica basada en la enfermedad continuamos con el siguiente tópico que es procedimiento del tratamiento en referencia al modelo de autocontrol nos indica que enseña habilidades conductuales de afrontamiento es decir indica o ayuda al individuo a conocer algunas habilidades para afrontar la adicción y por otro lado el modelo de enfermedad indica una confrontación y conversión pone en práctica el apoyo grupal y es un dogma cognitivo continuamos con el siguiente tópico que es la aproximación general a las adicciones en el modelo de autocontrol nos indica una búsqueda de la comunalidad es decir lo contrario a la individualidad es decir la comunidad búsqueda la comunalidad a través de las conductas adictivas las adicciones están basadas en hábitos desadaptativos y por otro lado en el modelo de enfermedad nos indica que cada adicción es única y la adicción está basada en procesos fisiológicos y para finalizar tenemos algunos ejemplos en referencia al modelo de autocontrol tenemos la terapia cognitivo conductual tenemos los programas de autocontrol y tenemos los programas de beber controlado por otro lado en referencia al modelo de enfermedad como ejemplos tenemos programas de tratamiento hospitalar hospitalario tratamientos aversivos y para finalizar tenemos alcohólicos anónimos y similares ahora vamos a pasar a la hipótesis de la automedicación la hipótesis de la automedicación sostiene que de los pacientes que desarrollan trastornos por abusos de drogas una gran parte lo hace porque sufre trastornos endógenos de sustrato biológico que le abocan al consumo de sustancias psicoactivas como forma de auto tratamiento la hipótesis de la automedicación sugiere la existencia de tres tipos de sujetos adictivos vamos a comentarlos a continuación en primer lugar tenemos un primer tipo de sujeto adictivo que son pacientes sin trastornos psíquicos concomitantes y con un nivel socioeconómico y cultural medio alto estos pacientes pueden llegar a tener un equilibrio estable con la dependencia pudiendo mantener una vida familiar y social estable incluso la hora aunque gastando una gran cantidad de dinero para mantener su adicción estos individuos pueden dejar la sustancia pero vuelven inmediatamente a consumirla por el malestar es decir por el síndrome de abstinencia que les provoca dejar de consumirla estos pacientes son los que no acuden nunca a tratamiento ahora pasamos a un segundo tipo de sujetos adictos que son pacientes sin trastornos psíquicos concomitantes pero con un precario nivel socioeconómico y cultural en este caso precisan la sustancia para llevar una vida normal y suelen adquirir la droga a través de actos delictivos no tienen ninguna motivación para abandonar la sustancia y cuando acuden al tratamiento lo hacen por motivos económicos o por apreciar una fuerte incremento a la tolerancia si dejan de consumir una sustancia tienen que buscar otra distinta ahora pasamos a un tercer tipo de sujetos adictos estos pacientes con trastornos psíquicos concomitantes en este caso el paciente padece previamente un trastorno de personalidad la sustancia les ayuda inicialmente pero luego les lleva a conductas totalmente anárquicas y desestructuradas dado su total falta de motivación y los problemas que acarrea su adicción suelen ser llevados obligados a desintoxicarse pero recaen posteriormente y entra en un círculo vicioso donde es sumamente difícil abandonar la sustancia al tiempo que se dan cuenta de su imposibilidad de abandonar la sustancia y pueden incrementar los sentimientos autodestructivos por medio de conductas como sobredosis delincuencia así en este caso es impredecible la evolución del individuo a largo plazo para finalizar este apartado vamos a comentar algunos de los argumentos a favor y en contra de la hipótesis de la auto medicación empezamos con los argumentos a favor aquí tenemos una utilización de sustancias psicoactivas denominadas actualmente drogas como armas terapéuticas en la etapa histórica previa a los psicofármacos por otro lado tenemos las drogas y determinados psicofármacos poseen mecanismo de acción similar otro argumento a favor es que el uso de drogas como las anfetaminas para predecir la respuesta de algunos medicamentos utilizados en psiquiatría y para finalizar con los argumentos a favor tenemos una descripción de los casos clínicos por otro lado en referencia a los argumentos en contra de la hipótesis de la automedicación tenemos la variabilidad del efecto de las drogas en función de el patrón de consumo el tiempo de consumo el estado clínico basal y para finalizar tenemos la dificultad para diferenciar entre trastorno primario y trastorno inducido por las drogas ahora pasamos a las teorías del aprendizaje el modelo del aprendizaje explica la conducta como un fenómeno de adquisición que sigue las leyes de las siguientes teorías del aprendizaje aquí tenemos el condicionamiento clásico el condicionamiento operante tenemos la teoría del aprendizaje social y tenemos el modelo social vamos a comenzar por el condicionamiento clásico el condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje que se produce cuando se presentan dos estímulos con independencia de la conducta del sujeto el condicionamiento clásico se refiere al proceso de aprendizaje mediante el cual un organismo establece una asociación entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado siendo el estímulo condicionado capaz de el citar una respuesta condicionada experimentalmente se obtiene esta forma de condicionamiento exponiendo al organismo a un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado en repetidas ocasiones en referencia a la dependencia de las drogas la observación por parte de el autor wickler en el año 1965 de aquellos individuos que habían sido adictos a los opiáceos a veces mostraban meses más tarde de haberse suministrado la última dosis señales de un síndrome de abstinencia como lagrimeo bostezos congestión nasal esta situación le llevó a esta autora wickler a plantear un proceso de condicionamiento que el denominó síndrome de abstinencia condicionada esto implicaba que los episodios de abstinencia en este caso interpretados como la respuesta incondicionada se habían apareado con los estímulos ambientales que son interpretados como los estímulos condicionados esto implicaba que la presencia de estos estímulos o el hecho de pensar en ellos podían provocar una respuesta condicionada de abstinencia ahora pasamos al condicionamiento operante el condicionamiento operante permite explicar la conducta y especialmente la de auto administración de drogas el condicionamiento operante ha explicado el hecho de que la probabilidad de ocurrencia de una conducta está determinada por sus consecuencias aquí tenemos dos tipos de estímulos tenemos el estímulo reforzador y el estímulo discriminativo el estímulo reforzador es cualquier evento estimular que incremente la probabilidad de una conducta operante en este caso tenemos que la droga es un potente reforzador y por otro lado tenemos el estímulo discriminativo que es un evento estimular que precede y establece la ocasión para emisión de una respuesta que va seguida de reforzamiento así tenemos que los opiáceos pueden funcionar eficazmente como reforzadores positivos por ejemplo la morfina es un reforzador positivo esto se ha demostrado en estudios tanto en animales como en humanos en estos estudios se proporciona morfina a dosis pequeñas con lo que no hay dependencia física dado que no hay síndrome de abstinencia una vez retirado el consumo de morfina es decir estos estudios se realizan con dosis bajas para evitar el síndrome de abstinencia de igual modo la morfina puede funcionar como un reforzador negativo pero este componente aversivo desaparece con la continua administración de opiáceos manifestándose de nuevo las características del reforzador positivo una vez establecida la dependencia física de este modo el opiáceo al funcionar como reforzador negativo mantiene la conducta de búsqueda y de auto administración de la droga no por por el efecto positivo que genera en el organismo no sino por intentar aliviar el síndrome de abstinencia ahora pasamos a la teoría del aprendizaje social los supuestos de la teoría del aprendizaje social acerca de las conductas adictivas son en primer lugar la conducta adictiva está mediada por las comisiones compuestas de expectativas que son creencias sobre los efectos de la conducta del consumo es decir la conducta activa está muy influenciada por las comisiones del sujeto en segundo lugar tenemos que estas comisiones están acumuladas a través de la interacción social y además estas comisiones también se adquieren a través de las experiencias con los efectos farmacológicos de la conducta de consumo es decir con las experiencias anteriores que ha tenido el sujeto al consumir esta sustancia en tercer lugar tenemos que los determinantes principales de la conducta de consumo son los significados funcionales en combinación con la eficacia esperada por ejemplo un significado funcional a la conducta de consumo podría ser aliviar el estrés que excede la capacidad de afrontamiento que posee el individuo en cuarto lugar tenemos que los hábitos de consumo se desarrollan en el sentido que cada episodio de consumo puede contribuir posteriormente a la formación del hábito por el incremento del estrés y por limitar las opciones de conductas alternativas y para finalizar tenemos que la recuperación depende del desarrollo de habilidades de afrontamiento alternativas por parte del sujeto así tenemos que según la teoría del aprendizaje social en la fase de adquisición tiene gran importancia las habilidades de afrontamiento de que disponga la persona por ejemplo las situaciones que pueden incidir de modo importante en el inicio del consumo de la droga pueden ser las relaciones familiares los fracasos escolares la presión social por parte de los integrantes del grupo la disponibilidad de la droga es decir la facilidad con la que el sujeto puede acceder a la droga así una vez iniciado el consumo de la droga las variables que lo mantienen son distintas entre ellas tenemos la necesidad de incrementar el estado afectivo positivo el sujeto utiliza el consumo como una estrategia de afrontamiento ante los problemas cotidianos o relacionados con el estrés el individuo se plantea el abandono del consumo de la droga cuando se hace consciente de que la droga afecta áreas importantes de su vida o también este abandono del consumo puede ser motivado por algún evento vital por ejemplo la muerte de un amigo por sobredosis así a partir de aquí es cuando el individuo se puede plantear cambiar de conducta en este caso el apoyo social y la necesidad de hacer cambios en su estilo de vida facilitan el mantenimiento de la abstinencia para finalizar tenemos el modelo social aquí tenemos el autor es tanto pile que ha propuesto un modelo para explicar la conducta adictiva basado en el papel que tienen las adicciones en nuestro estilo de vida sosteniendo que no es la sustancia o la conducta la que produce la adicción sino el modo como la persona interpreta esas experiencias y como responde tanto a nivel fisiológico emocional conductual a la misma en esta situación las drogas y las conductas que producen adicción se convertiría en muletillas que tiene la persona para afrontar mejor su vida ante situaciones de estrés ansiedad dolor depresión ante una sustancia o conducta unas personas serán adictas y otras no en función de su personalidad la situación y las motivaciones que tenga para adquirir esta adicción o no según el autor es tanto un pile las características de una adicción son en primer lugar la adicción es un continuo en segundo lugar la adicción de virtud a las otras implicaciones que una persona posee limitando todos los ámbitos de la vida en tercer lugar tenemos que la adicción no es una experiencia placentera y a ella habitualmente se llega para eliminar el dolor ya sea físico o emocional como ejemplos de dolor emocional tenemos el temor la ansiedad la culpa el malestar y como cuarta característica de la adicción tenemos que la adicción es la incapacidad de escoger no hacer algo para finalizar podemos decir que según el modelo social superar la adicción es difícil al considerar que la adicción es un problema existencial el tratamiento exige adquirir nuevos patrones de conducta y reestructurar la personalidad existente las cuales son tareas bastante difíciles con esto finalizó este resumen del capítulo relacionado con la dependencia de las drogas y